Bueno, Marta, ¿expectativas para este Rugby Championship? La verdad que las mejores, creo que es una nueva oportunidad. El año pasado estuvimos muy cerca de ganar y creo que este año la idea es esa, un poco tratar de jugar bien y de ganar, así que las mejores expectativas por eso. Sudáfrica es el primer rival, ¿qué estuvieron analizando? Sí, vimos un poquito, por ahora nos queda todavía un partido amistoso, pero algo estuvimos viendo. De Sudáfrica más de lo mismo, un equipo muy frontal, muy fuerte, juega con el MOL, la verdad que va a haber que defender de la mejor manera y bueno, también la idea es tener un poco la pelota, atacar y tratar de lastimarlos ahí. La preparación física en Pensacola, ¿qué tal estuvo esta segunda temporada? Estuvo dura, cada año viene un poquito más dura, creo que cada año nos exigen un poquito más y la verdad que contento por eso, porque sirve, recién ahora estamos viendo un poco los resultados, antes estábamos un poco cansados, pero ahora se ve un poco los resultados y es algo increíble. Bueno, la propuesta, como decís, es tratar de seguir atacando, probar variantes y tratar de tener el control de la pelota, tratar de no regalarles la pelota justamente, ¿no? Sí, tal cual, nosotros creemos que la única manera hoy por hoy, defendiendo 80 minutos es muy difícil ganar, creemos que la única manera de ganar es atacando, teniendo la pelota, haciendo puntos, así que la propuesta es un poco eso, sin descuidar obviamente la defensa, que es algo muy importante de este equipo, pero sí, la propuesta para este año es arriesgar un poco más. Bueno, ¿y cómo ves el estado anímico del plantel después de tanta preparación física, ahora recién empezando a tener un poco de contacto con la pelota? No, bien, la verdad que lo vi muy bien, es verdad que los primeros partidos son los más difíciles, pero tuvimos un partido con los Jaguares, ahora uno con los Barbarians, eso sirve un montón para llegar bien a Sudáfrica, así que lo vi muy bien al equipo y bueno, esperemos que este último amistoso sirva para llegar mejor. Bueno, buena gira y lo mejor contra los Springboks. Bueno, muchas gracias, ¿eh?